¡Suscríbete al canal! Me preguntan en qué puerta. Las puertas siempre principales son los puntos de acopio, señores. Y en San Juan de Miraflores sería el lugar más cercano, el Mall del Sur. Bueno, realmente me siento muy feliz de haber recibido esta información porque los futbolistas también se unen a esta gran cruzada de ayuda prácticamente que estamos realizando todos los canales y todas las personas desinteresadamente. Este miércoles se va a dar el partido Alianza Lima-Unión-Guaral. Lo recaudado, parte de lo recaudado será donado, pero aparte de la taquilla trata de llevar tú también un vívere, algo no perecible para donar. También el sábado está en el Callao, jugará Sport Boys con Alianza. Parte de la taquilla también será donado, al igual que en el partido del miércoles de Alianza Lima-Unión-Guaral anda con un vívere también, por favor. Otra cosa importante, otro dato que nos hemos enterado. Algunas personas definitivamente, anónimamente quieren hacer donativos y muchos lo han hecho, ¿no? Agradecemos de una manera especial también a jugadores como Rui Díaz, él juega en México y en Morelia, exactamente, y ha traído camisetas para hacer subastadas para aquellas personas que de repente les gusta coleccionar. Esta es una manera también de ayudar. Miguel Trauco y Paolo Guerrero, entre los dos, ellos que juegan en Flamengo en Brasil, entre los dos están donando 70 mil dólares. Muchísimas gracias, chicos. La Federación Peruana de Fútbol está donando 100 mil soles para Cáritas del partido que se va a jugar el 28, el martes 28, entre Perú y Uruguay. Entonces, la taquilla, 100 mil soles son para Cáritas. Vamos a apoyar el fútbol, ahora sí, con más ganas. Asociación de Agremiados Futbolistas va a hacer un partido a beneficio de los damnificados. La fecha todavía está por verse, pero si tú eres fan de ellos, síguelos, que ahí vas a tú a enterarte de todos los datos. Si nosotros la tenemos, igual te la vamos a comentar. Tenemos ahora el video de un señor que de manera desinteresada, y créanme, no solamente este caso que vamos a ver en este momento, sino yo a lo largo de estos días lo he visto y digo, wow, no puedo creerlo, cómo hay gente de Huaycán. Yo vi uno, señoras de Huaycán se levantaron 4 de la mañana y cocinaron aguadito, patita con maní, arrocito con pollo, ¿no? Hicieron ollas comunes entre varias amistades. El video que vamos a ver es uno de los muchos casos de gente que tiene un corazón inmenso. Y este caso específicamente fue de ayer de la ciudad de Guarmey, a quienes le mandamos nuestro saludo adelante, por favor. Gracias. 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 Gracias por colaborar acá. Gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Están apoyados? Están apoyados. Están apoyados. Acá se han apoyado en la departamento. Yo, un alcalde de acá de Huarmé, acá el señor Avenida de Paramonga, apoyamos. Los conductores del sur, del norte, estamos acá embarados. Y acá nos están apoyando al señor. Están apoyando con la comunidad. Están apoyando con la comunidad. Sí, está apoyando con la comunidad. Sí, está apoyando con la comunidad. Después están pasando con la comunidad. Y apoyarnos. Gracias. Gracias. Quienes acciones que merecen ser aplaudidas, señores. ¿Se imaginan cuántos de ustedes pueden en este momento irse a comprar por sacos arroz, papa, no, esto? Miren, señores, es un ají de gallina, qué tal no, por último un ají de papa, un... No sé, invéntense platos con lo que hay. Yo sé que los mercados ahorita están locos pero ya también han salido a dar un mensaje de que los mercados están siendo abastecidos con toneladas y toneladas de alimento para que bajen así ya también los precios sé que muchos alimentos se dispararon como el limón, el tomate el papa, el pollo desapareció no es el fin del mundo estamos atravesando momentos difíciles no nos desesperemos tomemos las cosas con calma todo va a llegar, va a tomar su cauce nuevamente como debe ser pero con paciencia con esto, sobre todo voluntad de todos los peruanos con ganas de que nuestro país vuelva a ser el mismo o mejor todavía del que era, todos tenemos que salir adelante bueno pues, tenemos que continuar con lo establecido el día de hoy y para quienes les gusta la rutina de belleza, hoy tenemos algo especial adelante señor director continuamos con belleza aquí en el blog de Karina y vamos a hablar acerca de los beneficios de la aromaterapia ya está con nosotros la esteticista holística Anita Martínez su asistente Alonso a quien le doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a nuestra modelo que se viene de Brasil yo no puedo bailar Rosalí bienvenida reina hasta el Bronx de Brasil bueno pues vamos a hablar acerca de los beneficios de la aromaterapia que bueno simplemente escuchar el nombre es como que te da una tranquilidad relajación pero realmente para qué sirve la aromaterapia es una ciencia que se descubre hace muchos años antes de Cristo y está relacionada en cuanto a los aceites esenciales que tienen las plantas un aceite esencial se puede extraer del fruto de la planta de la misma hoja de la raíz de una planta y el beneficio fundamental es que esos aceites esenciales ingresan a nivel del sistema límbico por el olfato y también tienen la propiedad de ingresar en la piel ahora uno mismo se lo puede realizar aprendiendo la técnica o necesariamente tenemos que buscar a un especialista hay dos tipos de aromaterapia una es la aromaterapia que tenemos a todos fácil acceso mediante aromas que simulan ser por ejemplo una lavanda pero el beneficio es corto es limitado mientras tanto la aromaterapia con aceites esenciales está más orientado a un beneficio mucho más amplio entonces el rango de acción es mucho mayor y para para cada persona hay un tipo de aroma especial por ejemplo Rosalie puede tener sus tipos de esencia de acuerdo no sé como se escoge la esencia para cada persona mejor dímelo tú claro tenemos aquí la diferencia entre los estados de ánimo de una persona por ejemplo si Rosalía en este momento está de repente muy agitada muy ansiosa podemos optar por colocar un aceite que sea mucho más relajante si Rosalía está un poco caída de ánimos podemos optar por utilizar un aceite que sea más vigorizante entonces depende mucho del estado de ánimo de una persona en el momento que vamos a hacer una terapia y esto esta relajación es inmediata o debemos hacerla por varios días para lograr realmente este estado que nosotros queremos de calma claro en sí el beneficio que tiene en el momento es inmediato cuando nosotros tenemos un aroma o realizamos una terapia en casa de manera constante donde se va a ver un beneficio a largo plazo y antes de verte realizar este tratamiento para quienes recomendado solamente para adultos puede ser para niños de repente para calmarlos un poco niños hiperactivos así es está recomendado para todas las personas niños siempre a partir de los 3 4 años de edad que sean que puedan tener el tratamiento de aromaterapia y en casa también se puede hacer unos tips para aromatizar y armonizar el ambiente y ahora los vamos a ver también bueno pues entonces que nos parece si vamos viendo en qué consiste vamos a ver Rosalie Alonso que está también la aromaterapia podemos combinarla con los tratamientos y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con Rosalie vamos a combinar la aromaterapia con la parte relajante del cuerpo vamos a trabajar un poquito el rostro y vamos a estimular la circulación de piernas ya que las mujeres tenemos pues siempre una fatiga especial en piernas ¿no? por el trabajo extra que tenemos ok vamos a ver entonces vamos a armonizarle un poquito vamos a leer sus chakras de Rosalie este es háblanos de las chakras ¿cuántos puntos cuántas chakras tenemos en el cuerpo? ahora mientras vamos haciendo el tratamiento de los chakras de Rosalie vamos a irte comentando gracias ok este es el primer chakra el chakra raíz ¿no? vamos a poder ver la energía del péndulo tiene que girar en sentido de las agujas de reloj en este caso vemos que no se está girando en ese sentido el chakra está desnivelado ajá perdón Reina eso es vamos a ver ahora el segundo chakra este chakra sí está nivelado ¿tanto en hombres y mujeres es en la misma zona los chakras? así es los chakras tienen la propiedad de ayudar a que la energía fluya por el cuerpo y de esta manera también el cuerpo está más sintonizado está en armonía ¿no? bueno Rosalía está bastante bien el cuarto chakra también está muy bien hemos ido midiendo un chakra muy especial es el chakra corazón en el chakra corazón también hay un punto de acupuntura en el chakra corazón donde es el punto de la sinceridad ¿no? si ese chakra está armonizado nuestro nuestro medio ambiente en el cual fluimos va a ser muy en relación a lo que nosotros necesitamos el tercer ojo está desnivelado y el chakra corona también está desnivelado ok cuando están desnivelados solamente en estas zonas que encontramos chakras ¿aquí no hay chakras? tenemos chakras en todo el cuerpo los principales son siete en la parte genital es el primero hemos visto que debajo del ombligo tenemos el segundo chakra a la altura del corazón tenemos el cuarto chakra perdón a la altura del plexo solar exacto luego el cuarto chakra el quinto chakra está en la altura del cuello de la garganta luego tenemos el chakra del tercer ojo que nos ayuda a visualizarnos también y el chakra coronilla entonces ahora vamos a armonizarla también mediante la aromaterapia el aceite relajante al momento de armonizar los chakras van a estar nivelados también a la primera o sea entonces todo va a girar como debe ser de acuerdo a las manecillas del reloj ahora vamos a vamos a a corroborar eso estamos haciendo primero que sí estamos haciendo primero que es un poquito un poquito ay que delicia esta es una sinergia la sinergia tiene la propiedad de ayudarnos a combinar distintos aromas y que sea lo más amplio posible dentro del gusto de los pacientes ahora ¿cuántos tipos de flores tienes? ¿cuántos tipos de flores manejas para llegar? porque imagino este que estás preparándole es un conjunto de muchas exacto en este caso tenemos cuatro esencias dentro de esta sinergia hemos traído algunas hemos traído verbena que es un aroma un aceite esencial bastante universal también hemos traído el de ortiga que es también muy agradable el limón que también es muy energizante y uno que es uno de mis favoritos que es el ylan ylan te lo voy a hacer vamos a colocarlo a esta altura eso es ideal es no tener nada de metal ¿no? dentro de sí dentro de una armonización sí qué rico ajá ay qué rico me puedo quedar oliéndome todo el día ylan ylan tiene la propiedad de ayudar a armonizar el cuerpo a armonizar la mente también y ser especialmente utilizado en pacientes que tienen depresión qué maravilla ¿verdad? ¿cómo podemos hacer para encontrarte? ¿dónde estás ubicada? nosotros estamos en compañía de belleza y salud en la avenida Antunes de Mayolo 1062 Los Olivos aquí muy cerca en Covida y si hay alguna persona por ejemplo que está en cama está enfermo ¿ustedes también dan este servicio a casa? ¿van también a las casas o no lo hacen? en casos especiales vamos sí cuando imagino que para pacientes también que están en quimio para pacientes que están con de repente algún tipo de enfermedad eso les caería maravilloso les ayuda mucho porque ya de por sí los aromas nos transportan y transportarnos mediante solamente el sistema límbico va a ayudar mucho a que el cuerpo en sí se regenere mucho mejor bueno pues estamos ahí trabajando con Rosary realmente súper interesante todos los datos están apareciendo en tu pantalla toma nota ha estado con nosotros la esteticista holística Anita Martínez y Alonso su asistente gracias Rosary ahí te quedas en muy buenas manos nosotros tenemos que continuar con más adelante bien yo sigo aquí en el Centro Comercial Plaza Norte y como pueden ver nos estamos moviendo de un punto a otro ¿por qué? porque nosotros queremos ir viendo cómo van las donaciones queremos ver si estamos llegando a sus hogares y a su corazón con el tema de las donaciones que son muy importantes hemos regresado al punto de acopio que está en la puerta principal del Centro Comercial Plaza Norte y queremos ir viendo cómo va el tema de las donaciones quién las recoge cómo se distribuyen así que para ello estamos contamos con la presencia del señor Enrique Rivera quien es gerente de operaciones del Centro Comercial Plaza Norte señor Enrique Rivera un placer tenerlo aquí y que nos acompañe ¿qué tal? buenas tardes como siempre nosotros el Centro Comercial apoyando en estos momentos en los cuales estamos pasando todos nosotros lo que estamos haciendo ahorita estamos acopiando todas las donaciones que están dando todo el público los llevamos a la parte posterior del Centro Comercial y ahí estamos separando por tipo de productos y después lo estamos enviando en unos camiones al Arzobispado de Lima que es lo que se encargan de distribuir después bien es muy importante la parte que usted dice que están separando todo hay que tratar de ahorrar un poco el trabajo en cuanto a la separación si ustedes traen donaciones sea de ropa de agua por favor sepárenlo si es ropa pónganle de niña si son pañales pónganle las tallas si son latas de atunes sepárenlos por latas de atunes de galletas ¿verdad? para así acelerar un poco el proceso así es porque tendríamos que hacer si no doble o triple el trabajo exacto entonces si ya pudiera venir todas las donaciones separadas es más fácil para nosotros ya poderlas ubicar en unas cajas especiales y enviarlas ya con la descripción y la gente lo pueda sacar muy rápido y utilizarlo ¿no? sabemos que en estos instantes tenemos un camión que está ya recogiendo las donaciones que estamos teniendo todo el tiempo no crean que cuando ustedes vienen a entregar las donaciones van a ver un cajón que se va llenando este cajón cada media hora más o menos se va recogiendo y lo vamos llevando a la parte posterior donde ahí se va separando ahorita la mercadería o perdón los productos y ahorita acaba de salir dos camiones no uno dos camiones para ya de llevarlos al arzobispado quien se va a encargar de distribuirlo ellos se encargan de distribuirlo y ustedes se encargan de llevar las donaciones así que así como este punto de acopio que tenemos aquí en el frontis de la puerta principal del centro comercial plaza norte recuerda lo tenemos dos verdad uno que está en esta puerta principal y tenemos otro exactamente frente a la tienda Saga Falabella o sea por la parte del terminal terrestre del centro comercial plaza norte pero si en caso no están cerca aquí al centro comercial plaza norte pueden ir a Moldel Sur también así es en el otro centro comercial de Moldel Sur también tenemos dos puntos de acopio en las dos puertas de ingreso exactamente igual que aquí igual que aquí que estamos haciendo el mismo mecanismo en todo caso invitamos a que todo el público pueda colaborar y dar sus donaciones tanto en Plaza Norte como en el centro comercial Moldel Sur así es si ustedes se encuentran más cerca a la Panamericana Norte con Tomás Valle ya saben que pueden venir aquí a la puerta principal ya van a encontrar un punto de acopio y si se encuentran más cerca a la Tupac Amaru con Tomás Valle pueden ir por la parte de atrás que también van a recibir sus donaciones recuerda es muy importante tu ayuda si vienes el centro comercial a pasear tal vez a comer algo rico no te hacen ni rico ni pobre gastar 5 o 10 soles de tu bolsillo y comprar algo que ellos lo necesitan seguiremos esperando tu ayuda aquí en el centro comercial Plaza Norte y Moldel Sur nos vamos a una pausa comercial y volvemos con mucho más aquí en el blog de Karina y Moldel Sur a la Tupac Amaru